...de Cachito, corre Cazareto, el salto ahora de Cachito a la peina, aparece totalmente libre, a gole Loco, Cazareto pone el área frente al marco, pierde izquierda, tiró, gol, gol, gol peruano, Enrique Loco, Cazareto con un zurdazo violento sobre la mano izquierda de Raúl, pone el tercero para la blanquia, roja, gol peruano, bolazo de Cazareto. ¡Gracias! Nokia Paquito Pulillas Borrita juega para el Norte Rondón De más con las cubillas en adelante Atención, Pulillas ¡Catarensa! ¡Vamos a entrar con el Norte Rondón! ¡Celabas en el Norte Rondón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a entrar a la sala brasileña! ¡Vamos a entrar con el Norte Rondón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a entrar con el Norte Rondón! ¡Vamos! 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 Va a tomarse el tiro libre para el equipo brasileño Perú va cometiendo el error de replegar mucho a sus hombres Va a tomar el tiro libre de Niño Tartor colocando a su barrera Tartor pegado al poste derecho Jodillas pone la pierna Se le escapa la pelota en el intento de rechazar Se aparece rápidamente para levantar el marco Desde un ángulo bastante difícil Con el sector derecho de Roberto Batata Y logra el tanto de empate Roberto Batata número 15 Jodillas en su intento de defender Rechaza, le deja la pelota en los pies Y aparece Roberto Batata para arrebatar en primera Tartor que se tira tratando de corteler sin lograrlo Y la pelota va hasta el fondo del marco Para marcarse el tanto del empate Díaz Un peón en Teófilo Cubilla Juan Carlos Oblita Va para vencer Arranca Cachito Ramírez Casareto por el centro Se va, se va Juan Carlos con la pelota Atención Casareto viene colocado Juan Carlos sigue entrando Pelota a la izquierda Casareto Remate al marco Traba, Van der Rey, pelota Fuera de la cancha de juego Al córner Del niño adelantado Chumpi está quitando Ojeda Cubilla Cambiando bien a la izquierda Para Juan Carlos Oblita Vamos muchachos Atento Casareto Atento Casareto Sigue entrando Y con mucho esta pelota Cuando lo traban con el cuerpo Cometiendo obstrucción Tiro indirecto a favor del equipo peruano El árbitro indica Tiro libre para Perú Teófilo Cubillas Va a tomar el tiro libre El árbitro Haciendo a dos paulos Y tiro directo al marco Teófilo Cubillas Va a cobrar atención ¡Gol! ¡Gol! ¡Pelano! Teófilo Cubillas Extraordinario tiro Cubillas Deja parado al portero brasileño Colocando la pelota En el rincón de las ánimas ¡Gol! Perúano en el horizonte ¡Dos a uno! ¡Arriba Perú! Getulio Romeo A la marca Navarro Va al centro Roberto Batata Centro al marco Le arranca la etiqueta Le arranca la etiqueta Le arranca la etiqueta de gol a esa pelota ¡Acá el tomado! Tomamos Tomamos Wilse Tomamos Wilse Tiro Vamos a cambiar Cazareto que se va Cazareto Remate Era la distancia ¡Gol! ¡Gol! ¡Peruano! ¡Gol peruano! ¡Cazareto! Marca el tercero y se acabó el partido ¡Gol peruano! ¡Gol peruano! ¡Gol peruano! ¡Gol peruano! ¡Se acabó el partido! ¡Tres para Perú! ¡Uno para Brasil! Se reincorpora Julio Meléndez Se concreta la hazaña en este estadio En el horizonte ¡Tres para Brasil 1!